El tema del aguacate poblano es de la calidad que tiene cualquier otro aguacate, por ejemplo el de Michoacán. El asunto es el T-MEC, en el que Puebla no está incluido dentro de ocho estados más que deben ser parte de su inclusión en el T-MEC. Se está buscando que se incluyan. Es un proceso que se está impulsando en coordinación con la federación. Bueno, la federación lo está haciendo y nosotros estamos empujando. En tanto, esto ocurre, nosotros le metimos 200 millones de pesos al año, 200 millones. Y quiere como propósito capacitación, fertilizantes, cualquier tipo de plaga, todo lo que implica tener cosechas sanas. Entonces, es un proceso, es un proceso, pero lo estamos abordando. Nuestro campo estuvo tirado, tirado. ¿Se acuerdan de los motocultores? Esa era la política del campo. En donde se fueron a comprar unas máquinas chinas que costaban 70 mil pesos y las vendían a 140 mil acá. Ese es lo que había aquí en Puebla. ¿Y quién decía algo? Nada. Nadie se debe a decir nada ni a preguntar nada.